Miren, algo que me llama muchísimo la atención es cómo se van presentando las cosas en estos días, arranca el año, y vemos que se van destapando cloacas y se van dando a la luz hechos que los ciudadanos ya percibimos como de manera natural, ¿no? Pero cuando salen a la luz pública, inclusive han propiciado renuncias. Ya tenemos lo del jefe delegacional en Iztapalapa, lo de Edgar Borja en Coyoacán, ¿no? Que son del Distrito Federal y que han hecho uso o abuso. Y lo que uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con la rendición de cuentas por un lado y con la transparencia por el otro? Una persona preocupada por esa situación, sin duda, es Aleida Alavés Ruiz. Ella es diputada federal del PRD y, pues, obviamente es diputada por el Distrito Federal y preocupada por la rendición de cuentas. Ella preside en la primera Comisión de Trabajo de Gobernación y Puntos Constitucionales, allá en la Cámara de Diputados. Agradecemos, diputada, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a tus frenes. Muy buenas tardes. Preocupados por esto de la rendición de cuentas y la posibilidad de que se pueda llamar a los funcionarios públicos, sobre todo, a que expliquen y rindan cuentas. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo vas tú en lo particular con estas propuestas en la Cámara de Diputados? Pues, mire, Eduardo, afortunadamente no es, bueno, lo que uno quisiera, pero ya avanzamos el día de hoy en el Pleno. Se aprobaron las comparecencias del encargado de la Seguridad Nacional de Rubido, de la subsecretaria, su procuradora de la PGR, Mariana Benítez, y también del comisionado en Michoacán, de Alfredo Castillo. Esto para que nos expliquen y veamos con ellos qué se está haciendo en materia de seguridad nacional por todos los conflictos que vive el país guerrero en Michoacán, en el Estado de México. Y que, bueno, pues, lamentablemente lo que conocemos es más bien cómo incrudece esta situación. En el caso de Ayotzinapa no hay la, pues, certeza de que se está haciendo la investigación como corresponda, porque se involucra ahora al Ejército, a la Policía Federal, cuando ellos no lo han documentado así, en lo que se ha informado públicamente, aunque está en proceso la investigación, pero que también a estas alturas creo que no tener ninguna consignación más allá de la esposa de Abarca, del propio Abarca, de algunos policías involucrados en la detención. Todo eso queremos aclararlo y que, bueno, pues, ellos como responsables en estas áreas lo vengan a decir. Estamos trabajando esto para que sea el próximo lunes, que estén en la primera comisión para que nos hablen de estos temas. Así también el comisionado de Michoacán, pues, todo lo que, Castillo, Alfredo Castillo, todo lo que está ocurriendo ahorita en Michoacán, las ejecuciones en Apatzingán y La Ruana, las muertes que se han documentado. Y que, bueno, pues, lamentablemente no hay tampoco el cómo atender que esto se esté haciendo conforme a derecho. Estamos recibiendo muchas denuncias de las actuaciones arbitrarias, de las detenciones arbitrarias que se están generando a partir de una consigna del propio comisionado de Michoacán. Entonces, esta comparecencia la tendremos el próximo martes, aquí en la Cámara, en la primera comisión. De tal forma que de estas problemáticas, de las más difíciles que estamos ahorita conociendo en el país, pues, el Congreso se haga cargo de hacer una revisión muy puntual y de dar atención y seguimiento a que esto, pues, bueno, veamos la forma de recomponerlo con más rapidez. Claro. Ayer, diputada Aleida Alavés Ruiz, escuchábamos al presidente Barack Obama recalcarle y prácticamente restregarle en la cara al presidente Enrique Peña Nieto el caso de Ayotzinapa. Y le dice que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama, está muy preocupado por lo de los derechos humanos en México y sobre todo por lo que está sucediendo en materia de seguridad. Esto nos habla de que en el extranjero se preocupan, pero en México los mexicanos, los ciudadanos de a pie, le hemos perdido la confianza. ¿Cómo hacer para que se restituya la confianza y la acertabilidad hacia las instituciones en México? Pues yo creo que sería frenando el pacto de impunidad que permea en las instituciones de este país, porque, pues, ante la falta de justicia, de este reconocimiento al derecho, a los derechos humanos, más bien, en todos sus aspectos, pues es algo que a mí me preocupa que siguen queriendo negar. Aquí en la Cámara, pues hoy mismo, dimos una discusión con respecto a no decir que hay una grave crisis de derechos humanos en el país, cuando no es porque lo digamos nosotros, es la percepción de, pues, todos quienes habitamos en los diferentes estados de este país. Y que dicen que para poder... ...de organismos internacionales, que bueno, pues el propio Vivanco, que es el de Human Rights Watch, es el que más exigió que Obama retomara esta, pues, exigencia al gobierno mexicano de que se habilitara justicia. No entendemos por qué, a la fecha, en el caso de Ayotzinapa, pues no tengamos claro la responsabilidad, tanto intelectual como material, de la desaparición de los 43 estudiantes, y no solo eso, sino dónde están estos 43 jóvenes que todos demandamos que se haga saber... ...donde hay que poner el dedo en la llaga para lograr que se esclarezcan los hechos y tener confianza y certeza en lo que se está haciendo. A mí me gustaría mucho, diputada, invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar aún más sobre estos temas, si me lo permites. Gracias. Con mucho gusto. Yo, bueno, nada más que estemos desahogando estas comparecencias, con mucho gusto les documento, les informo de todo lo que hayamos encontrado. Para dar a conocer la información. Y cómo podemos atenderlo, porque finalmente lo que nos corresponde ahorita es una exigencia a que cese el pacto de impunidad en este país. Pues te agradezco muchísimo realmente el que nos hayas tomado la llamada. Vamos a un corte y regresamos.